Gracias por ver el video. Enredarás tus pies para poder correr y escapar de este Dios Las piedras contarán lo que ayer pasó en alguna lengua muerta Y nadarás Tu voz extenderá en lo corto del tiempo y tal vez nunca digas nada Un, dos, tres, un, dos, tres, marca el corazón Que va mutando con la tierra Y nadarás Cruzando las vidas Te miro desde atrás Escribiendo versos El tiempo perderá su forma circular mientras salto a tus planos Un, dos, tres, un, dos, tres, marca el corazón Que va mutando con la tierra Y nadarás Y nadarás Tres, tres, un, dos, tres, marca el corazón Cruzando las vidas Cruzando las vidas Te miro desde atrás Escribiendo versos Escribiendo versos El tiempo perderá su forma circular Mientras salgo a tu encuentro Escribiendo versos El tiempo perderá su forma circular es